No es acasar el éxito, sino es irlo buscando. Cada mural tiene una historia y hay que detenerse a verlo, analizarlo y ver cuál es el mensaje. Yo creo que el muralismo viene desde los barrios. Los barrios que se vive de verdad es la esencia de los pueblos. Desde el contacto con la gente, los vecinos. Tú hay muchísimas historias del entorno. Aquí me está en desayuno, que yo vaya a comer otro día a su casa. Qué café. Los niños me conocen de lejos, me bosean. Yo tengo como 14 muchachitos adoptados aquí ya. Tú tienes muchísimos pros. Tú estás aportando, porque hay mucha gente que nada más es pues dinero. No, vamos a hacer algo también que aporte a la sociedad, porque no nada más quejarnos. ¿Tú entiendes? Mi nombre es Manuel Omar Hernández y estoy muy satisfecho y orgulloso de pertenecer a la Valle de los Pepines de Santiago.